La exposición Ante Sala es un proyecto pictórico-literario entre la pintora Maylin López Padillo y este servidor Jonathan Merrío donde trabajamos en una exposición las ilustraciones a un poemario bajo el nombre Diagnóstico y cura para amores mal habido Ante Sala que es a su vez una exposición y un pequeño libro que anuncia ese otro libro que es Diagnóstico y cura para amores mal habido presenta una muestra de las ilustraciones y pinturas que parten del análisis, el estudio y las interpretaciones que hace Maylin López sobre los poemas que van en el libro Podemos observar que se la da suelta en su obra libre, expresiva, tal como ella es la preocupación por capturar la luz que proviene de las lámparas que iluminan los espacios interiores y de una composición bien atrevida y bien pensada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!